A ver si se toca Vean los upgrades que le hice así rapidito Gold, todo Gold compas, con versión a Pro Series Mames, estaba impecable hasta que un pendejo llegó y la golpeó Y desde entonces, pura mierda Presto otras de mis guitarras compas ¡Suscríbete al canal! Los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales Síganme en Instagram y Facebook como Jairo Chica y Pavo También los quiero invitar a que visiten mi tienda en línea Por si andan necesitando algún accesorio para su guitarra O ya sea que ocupen una buena doce rola compas Un bridge doctor bien calibrada Sus cuadros dobles, muchísimos extras Que les puedes añadir a mi website En mi website solamente encuentran lo mejor Bueno, sin hablar más ¡Vámonos con este videazo! Oh mi amigo, pero que cochinero tenemos Vamos a empezar con los estuches compas Hay estuches por todos lados Unos vacíos, otros con guitarras adentro Entonces, pues Vamos a ver que hay dentro de estos estuches Primero que nada Este trae una Aquí esta bolsa está vacía compas Vamos a ver que hay ahí ahorita Aquí no sé que hay Es una tacamina nueva compas Vamos a descubrirla ahorita compas Y A ver Aquí hay algo Verga, ¿qué es esto? Guacha, grábame What the fuck No mames A la verga Ni sabía de esta madre Ni me acordaba, loco No sé cuántos años Cuánto tiempo tengo guardada esta madre Pero es una tacamina chingona Ok Entonces esta Vamos a quitarla de aquí Ponla para allá un par Ok Por cierto, el tono roche Vamos a ocupar un trailer Para llevarlo al storage Aquí Empty Verga Está medio pesado este estuche No sé qué había Ok, aquí A la verga Ni me acordaba de esta madre La JJ que usé con los cuates En el 2020 Amigos Está aquí Vamos a ponerle atención A esta guitarra Tiene sus rayones Tiene sus putacitos No me importa Esa JJ Suena bien mamalón compas Vamos a ponerle atención Cuerdas nuevas Una buena calibrada Y vamos a seguir Dándole guerra A esta guitarra Bueno Continuamos con este video Ha estado guardada compas Por dos años Esta guitarrita Bueno Qué chingón La encontramos No sabía dónde estaba Vamos a ponerla Para allá Es tu guitarra esta Qué show Me la regalas O qué Si el Nitro En un futuro Quiere su guitarra Para atrás Se la va a pelar Porque no se la voy a dar Le dije Llévatela Ahí la dejó Yo tengo el compromiso De limpiar ese cuarto Sacar todas las guitarras Y pues Esa coa Ya es mi guitarra Así que Ahí te voy a hacer el Nitro Ni modo Bueno Sigamos compas Ya pudimos sacar Todo el desmadre Ni se podía ni caminar Ahora lo que tengo que hacer Es revisar cada guitarra Para saber qué hay en ellas Compas Porque estoy seguro Que no No Ha de cuenta del nombre Con el que está dentro En el estuche Tal vez no sea correcto Entonces Voy a verificar todo Me voy a dar cuenta De muchas guitarras Que ni me acordaba Compas Y pues Hay que empezar Ahorita vamos a empezar Con las próximas Aquí debe de haber Una luna Vamos a ver Simón compas Y está una lunita Está lista Como pueden ver compas Yo amo Estos protectores La neta Hacen un parón Increíble En las guitarras Porque si no tienen eso Pues las van a rayar Les Es normal compas Ha estado guardada Por mucho tiempo Cuando guardamos Una guitarra Por más de tres meses Seis meses Se llega el año Dos años Es muy normal Que quieras sacar Esa guitarra No toque ninguna nota Compas O notes que trasteen ¿Por qué? Porque Pues mucho tiempo Mucha tensión Te puede pasar Que se alcen las cuerdas Puede pasar Que bajen muchísimo Y encuentres Mucho trasteo En todos los mas dinarios Bueno No hay problema Esta luna Será carribrada de nuevo Y va a quedar al 100 No hagan lo que yo hago No abandonen Sus guitarras Es que Pues Son muchas Ok Ahí te va loco Enseguida tenemos Debemos tener Una washroom Vamos a ver Así es Fleros Con la perga Trae Trae todo Cold hardware Qué pedo La neta Los que no han calado Las washprints Y las subestiman Andan mal Andan errados Son muy buenas guitarras Las washprints Pues ahí tienen Con Goro Tuners Está perrísima Si tú andas en el mercado Por una buena doserola Que no Quiebre el banco Porque pues No quieres gastar mucho dinero Pero no encuentras La Fender CD540 Y tampoco encuentras La AW5412 Bueno Te quiero dejar saber Que esta Washing HD10 Es una muy buena alternativa Te invito a que la Cales Si la miras en tu tienda Favorita pues Levántala Pégale un jegue Compas Te va a agradar Esta guitarra Entonces pues sí Bien recomendado De parte de su compajero TK Power Ya le hicimos review Por cierto Aquí les dejo O acá no sé Ahí les dejo La etiqueta Para que vayan a ver Ese video Hay que no clavarnos mucho Con una guitarra Compas Porque El video se puede hacer Más de una hora de largo Si Nos podemos hablar De un solo De una sola Doce bolas Ok Aquí que hay Deben tener Seis cuerdas Simón compas Uff Watchen Exactamente Donde el mastil Se une con el cuerpo Nomás aquí compas Ok Está un poquito Overbolt Entonces no hay problema Eso se arregla Fácilmente Compas Vamos a continuar Ok Ok Llévatela a la troca O esta Afuera Para subirla Tenemos Una Oscar Exótica Pinche guitarrón Se siente bien Pasada De verga Bien pesada Tengan cuidado Amigos Cuando compran Guitarras Oscar Smith Son muy baratas Y muy delicadas Así que No donde sea Les recomiendo Comprar estas guitarras Lo mejor Lo encuentran En mi website Compas Nomás lo dejo así Aquí Oh Watchen 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 Esta lira Está interesante La estaba guardando Para hacerles Un review Compas Sobre de ella Dejarles saber Que es muy similar A la guitarra De Rosa Que ya conocen Pero pues Trae el nombre Castilla Pero Básicamente Es la misma Guitarra Su pastilla Todo El peso Los trastes Los afinadores Electrónicos Es la misma Guitarra Que de Rosa Bueno ¿A poco No está curioso Amigos Que se parece Mucho A la guitarra De Rosa Yo opino Que si Compas Está interesante Ese review Voy a traer Una de Rosa Y esta castilla Para hacer un video Acá bien mamelón Enfrentando Estas dos guitarras Básicamente Es lo mismo Pero Está interesante Comentenlo Si les interesa Pronto Le vamos a estar Aventando ese video Ya se acabaron Las guitarras Baratas Hay que subirlas En caja Por fin Terminamos Con las guitarras En cajas de cartón Compas Ahora vamos Con los estuches Vamos a ver Que guitarras Encontramos Así que Quédate en este video Se va a poner buena Hora de abrir Un bajo Ah la verga Simón No watchen Me gustan usar Estos afinadores A mi Todavía prende Aquí está otro De la marca De Adari Compas Están chilos Watchen Ahí se ponen Y son bien precisos Bueno Que ocupan Los mastiles Compas De las guitarras Porque Parece que no Pero si pesan Una arriba de la otra Otra arriba de la otra Otra arriba de la otra Y así pues Pero Estos bajitos Se encuentran muy bien Está bien Está afinado Si te está gustando Este video Regálame un like Y suscríbete al canal Para más contenido Te mostraré Más guitarras Se llegó el momento De revisar Que tenemos aquí Las guitarras Con estuches La neta No por nada Pero esta pues Si son las que cuido más Por la razón Que traen estuches Deben de ser Takamine Super Series Y si no lo ves Pues Te perdías una guitarra Que pues Cuido bastante Ven como esta Y si esta camina Es una 360 Compas Y No tenía nombre Entonces Jamás iba a encontrar Esta guitarra Ok Entonces Vamos a ver Si se toca Está bien Simón Solamente Pues están guangas Las cuerdas Porque las Como no traes Viustácter La guardé Sin tensión Entonces Hierro Llévatela Para afuera Vamos a ver Que tenemos aquí Oh La guitarra Que me regaló Mi compa Micha Me amo mucho En Sinaloa Compas Por cierto Los invito A que chequen El vlog Está bien curado Y pues Me sorprendió Con este detallazo Mi compa Micha Le mando un saludote Viejo Gracias Para que vean Estamos conservando Muy bien La guitarra Que me regaló Compa Micha Ánimo Ok Échale a la troca Voy Aquí Jairo ¿Estás haciendo Con cada guitarra? Ya Así es amigos Se pone más Y más interesante Vean lo que tenemos Guardado aquí No voy a cortar nada Verga Este está muy chiquito ¿Qué será? Trae nombre Ok Es una corona Está curada Compas Esta guitarra No crean que Yo lo hice O que alguien Se lo hizo Compas Esta guitarra Es una edición Corona Ok No trae electrónicos No trae nada Pero es original Aquí dice Corona Está incrustado Adentro de la guitarra El sticker dice que es original Compas Corona Tenemos una cosa Es una F-T-212 Esperamos que así sea Que no está en el estuche Equivocado Como vean compas Cuido bastante Las guitarras Aquí en el cuarto Hay un aparato Que Que anivela la humedad En las guitarras Entonces Pues todo bien Y yo Aún así Pues me gusta Aflojarle las cuerdas Porque son guitarras Que no estoy usando Compas Todos los días O cada fin de semana Pues esta Está bien cuidada La consentida Cingón Está toda madre Ok Vamos a ver Que hay aquí Todo fine Y Arreglo Vamos A la playa Esta es una P-T-219 Ok Es la Legacy Versión japonesa Compas Esperamos que así sea Así es Y pues Esta La guardé final Este video No es para presumirles Mis guitarras amigos Aquí me faltan muchísimas Puedo empezar por la Seiger Las guitarras Jairo Cuates Las primeras que puse amigos Mis bajos Mis acordeones Muchas guitarras Que no están aquí amigos Esto es simplemente Lo que tenía En este cuarto abandonado La misión fue Limpiar el cuarto Entonces pues Se me hizo Algo entretenido Fue espontáneo Empezar a grabar Espero que Más que nada Haga sido entretenido Este video Que les esté gustando Amigos Y pues bueno Sigamos adelante Con el video Hay más guitarras Ok compas Esta madre No trae Nombre entonces Se verga Que hay adentro Vamos a darles cuenta Oh Una 531 Ok compas Si ya la recuerdo Si ya la recuerdo Watchen Ha estado guardada Por muchísimo tiempo Por cierto amigos Después de que le hagamos El review La comparativa A esta 531 Contra la 535 Yo no tendré Uso para esta guitarra negra Compas 531 Se las quiero vender Me quiero deshacer de ella No es la guitarra Que yo prefiero A mi me gusta más La 535 Entonces Bueno Estoy hablando mucho Pero si te interesa Esta guitarra Si andas buscando Una 531 Esta va a estar disponible En mi website JairoTKPower.com Unas semanitas Unos días más Después del video este Ahí buscala en mi website Que va a estar disponible Así que Quiero Continuamos a ver Que otras guitarras Encontramos Ok Bueno Me sorprendí Pero si Aquí está una 531 Vamos a ponerle Nombre al estudio Porque si no No lo voy a encontrar Después Ok compas Por cierto No la quiero La voy a vender Así que Hazla para allá Y hazte la pofera Otra que no trae nombre Compas A la verga La blanca ¿Qué vergas anda haciendo En este estuche? What the fuck Ok Un capotraste Bueno Me estoy encontrando Con cosas Ok amigos Tampoco me acuerdo Porque no trae Preamp Pero pues Lo bueno Que aquí está la guitarra Ok Ponle Un papelito aquí Con cita Para saber Que es la blanca Porque si no Voy a batallar Para encontrarla Esta es una black ST-212 Veamos Lo más seguro Es que sí Compas Porque Está difícil De que esta guitarra Quepa En otro estuche Oh yeah Simón Perfect 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 Chingón compas Ok Perfect No vamos a perder Mucho tiempo Aunque es una guitarra Bastante especial Lo que pasa Lo que pasa es que Quiero mover Todas estas guitarras Compas Y llevarlas Al storage Acomodarlas Antes de que Se oscurezca A la virga A la virga A la virga Casi me mato Loco Ok Esta es Dice aquí Que es una EGS-335 Ok Creo que sí es Casi nunca lo sé Entonces Recuerdo haberla guardado En este estuche Simón Aquí está compas Todo fine Ok Chingón Esta guitarra Es mi G-series Favorita compas Se los juro que sí Ok Bueno Está muy bien Hasta para allá Y esta Y en 10 Ok Ok amigos Calcetín loco Aguas Ah Ok No saben cuánto me gusta Esta guitarra Ok amigos Esta guitarra Me trae mucha nostalgia Fue de mis primeras Tacamines Cuando me animé A coleccionar Sin dinero Compré esta guitarra Y pues Siento chingón Aún tenerla ¿Verdad? Mira compas Algo que me arrepiento Yo por buena gente Y agarren este consejo Compas No presten las guitarras Que ustedes quieren Y que aprecian Porque no las cuidan Como ustedes lo hacen Yo por hacer un paro Presté esta guitarra Y guachen Ni disculpas Ni gracias loco Entonces Pues me agüité Haberla prestado Porque pues Mames Estaba impecable Hasta que un pendejo Llegó y la La golpeó Y desde entonces Pura Presto Otras de mis guitarras Compas Ahora si quieren Se pueden llevar Una segovia Que tengo molacha Y le faltan Tres cuerdas Si lo saca del apuro Se pueden llevar La segovia Ya ven Lo que me pasó Neta compas Que yo ni siquiera Usaba esa guitarra Para no enrollarla Para conservarla En el estado Que estaba Ni modo pues Ahora que miro la guitarra Pues no puedo evitar No voltear a ver Es lo que es Bueno De perdida No perdí mi guitarra ¿Verdad? Ahí está ¿Qué le hace? Sigue bien la guitarra Está en buenas condiciones Sigamos con este video Bueno Pesando a perder Se aprende Compas Ya no presto nada Aquí debe estar Una P6 Porque está Pansón el case Y pues Una P6 No la voy a guardar En cualquier otro Por ejemplo Aguas No tienes que abrir Allá Ok Ahí estamos Bien Está una P6 Ahí compas La taca sexto Oh ya Se siente Y se mira muy bien Esta guitarra Está compas Bueno Qué chingón Aquí está Ok Over there Over there And this is What the fuck is this No wey Neta que no No sé Porque no No sé No sé exactamente Qué guitarra Si está ahí Pues El nombre Esta Simón La JJ Más usada Que tengo Como está toda gastada Pero está bien pasada Verga Ok Sale vale Entonces Pues en la guarda Hasta con taliz Compas Eso quiere decir Que usaba Bastante esta guitarra Una Ok Vamos a Llevarla A la roca Vamos a ver Qué tenemos aquí Compas Y es Esta debe ser Unas seis puertas Be serious Compas A ver Ahí está Ahí está Oh yeah Bueno Como lo ven Está en perfecto estado Amigos Es una de las G series Seis cuerdas Que más me gustan Es muy fácil De convertir A pro series Es bien rara Esta guitarra Y para tenerla En esta condición Es una guitarra Casi imposible Compas Porque es muy vieja Entonces pues Esperen cosas chingonas Con esta guitarrita Vamos a hacerle review Vamos a modificarla Aventar contenido Con ella Ok Entonces Todo fine Ok Hala para allá Acá tenemos Oh la blanca Oh yeah Bueno Si conocen Estas guitarras Amigos Saben lo rara Y lo difícil Que son de adquirirse De conseguir Compas Y aquí tengo La blanca Y la negra Wow Me sorprende Que Está muy bien En el mastil A pesar de haber Estado guardada Que unos 3 años Más o menos Pues Bueno pues No tengo tiempo De usar todas Mis guitarras Lamentablemente Entonces Pues Wow Verga Otro capotrasto Oh yeah Wow Eso quiere decir Que en un tiempo El nitro La ando usando Esta guitarra ¿Ven? Pura verga Que se lo voy a regresar La 335 Prototype La ST-212 Blanca La guitarra Vintage De 6 cuerdas La JJ La Taka Sexto Oh loco Me pone en shock Pensar Cómo es que Descubí de estas guitarras Cómo es que las abandé No las fructulaba ¿Qué estaba pensando? Bueno amigos Que no les pase esto a ustedes Esto pasa cuando Tienen muchas guitarras Estás confiado De que Ah me quedo Ahí están Tengo otras acá Otras allá No loco Te ponemos trucha Bueno Que no les pase amigos A la verga Que no me caiga encima Esa madre Porque Me va a escalabrar All right Aquí tenemos La 250 Puede que esté La 281 A lo mejor Tal vez Simón Bueno pues Está correcto La 250 Ok Perfecto Esto es Street Fighter Guitar Ah All right Es una 400 Si es que no están En el estuche equivocado A huevo A huevo A gente Voy a empezar a usar Esta guitarra Me gustan mucho Las 400 En especial La FP FD Y la EF Todas las 400 Lo vuelvo a repetir Si es la TT Pues también Es una chula de guitarra Ok Bueno Esta Me la voy a llevar Para mi casa Entonces Ponla en el Camry Esa No lo pundas En la toca Y G535 Ok 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 Watchen compas Mi plan Con la 531 Y esta 535 Es Aventarles Un bidón Bien mamalobón Porque es lo mejor De G6 En 12 cuerdas Las dos Puedes tener preferencia Una guitarra negra O una guitarra Con un natural Y si eres como yo Pues te va a gustar Más esta Vean los upgrades Que le hice Así rapidito Gold Todo gold compas Con versión A pro series Pues por algo Estas guitarras La neta Son las mejores Que ha sacado Te camine En 12 cuerdas Versión G6 Ok Entonces wey Esta Llévetela a la troca Vamos a guardarla Aquí que hay Tsunami Tsunami Oh ya se Gracias mi compa Lonzo Por este detallazo Es una guitarra Para una buena causa Fue cuando hubo un tsunami En Japón Compas Sacando esta versión Como tipo Para recaudar fondos Y ayudar Pues a los A las personas Dañadas Por el tsunami En aquellos años Y pues Esta chingón Vean Aquí dice O dice Pray for you Pray for all Vean Es un modelo Que se hizo Pues por esa razón Una guitarra rara Compas Probablemente un prototipo No se O sea Se que es limitado Pues A la pa ya wey Para la troca Ya me lo terminamos Compas Aquí tenemos Uh la 1016 Oh ya Bueno Mi favorita Sin duda alguna Cheque nomas Compas No se porque la tengo Arrumbada esta guitarra Todo un pendejo Ok please Arra pues Entonces Vamos para allá Y la última Jasmine Oh que es la Jasmine A ver Bingo La virga Si es Chequen Muy rara esta guitarra Compas Y más difícil todavía Agarrarla en esta condición Entonces pues Otra vez me vuelvo a preguntar Que pendejo Porque la tengo arrumbada La puedo estar tocando Usando cada fin de semana Compas A la virga Y está afinada Porque vale chingar Esta Jasmine Es definitivamente Una guitarra Que voy a empezar a usar En las tocadas Compas Me encanta esta guitarra Y no es para que estén guardadas O sea Tengo guitarras Bien chingonas Que pues Despacito Una semana esta Una semana la otra Estaría así Para darles uso Compas Porque pues Me agüita tener Tantas guitarras guardadas Pero pues También me duele Si me empezara A deshacer de ellas Eso va a ser Bueno amigos Hemos terminado Con las guitarras En los estuches Ahora Hay que cargarlas Vamos a subirlas a la RAM Y llevarlas a un storage Por cuestiones de privacidad No me atrevo A mostrarles Todo mi storage amigos No es por presumir O mirarme a mamón Espero y que me entiendan Esa parte Bueno Ya pusimos las guitarras En el storage Entonces Ya ha sido todo Por este video Terminamos bien cansados Hasta el Ricky Terminó con la lengua De fuera amigos Entonces Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Y si hay una guitarra Que les llamó más la atención Que otras Comenten aquí abajito Para darles un review Bien dedicado A tal guitarra Ánimo Muchas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos En el próximo video Si te ha gustado este video Suscríbete al canal Que se viene más contenido Sobre guitarras Y otros temas musicales ¡Gracias!